Padres de familia pertenecientes al Frente Común de la Zona Escolar 098 del sector periferia de Valles Centrales protestaron en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para exigir la reparación inmediata de 46 escuelas, de las cuales el 50% presentan daños estructurales severos. Por los sismos que hubo en septiembre y hasta ahorita ni Yepo ni Josifet se hacen cargo de las reparaciones de las escuelas, son 46 escuelas que están dañadas, necesitan mobiliario, muchas cosas, entonces el gobierno se ha hecho caso omiso de esto, nos han dado cita de tres para mesas de diálogo y nos hacen feo, no nos reciben o dicen que ya cambiaron, cancelan las reuniones. Además, denunciaron la indiferencia del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ya que a pesar de tener los dictámenes, no han intervenido para solucionar la problemática. Son 46 escuelas del sector 98, que corresponde de San Pedro y Tlahuaca, Atzompa, San Jacinto, Pueblo Nuevo y parte de la Colonia Eladio y periferia de lo que es el centro de Oaxaca. Esta situación, según los inconformes, afecta directamente a más de 12 mil alumnos que han tomado clases a la interperie. Lo anterior derivó de los sismos de septiembre del año pasado y los que hasta el momento se siguen presentando. En este sentido, puntualizaron que al menos cinco de las 13 agencias municipales que pertenecen a Oaxaca de Juárez, entre ellas Lomas de Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Montoya, San Martín Mexicapan, salieron afectadas por estas contingencias, así como también municipios como Cuilapan de Guerrero, San Andrés y San Pedro y Tlahuaca, entre otros. Hay escuelas en que son aulas de 12 aulas que ya no son compatibles porque ya en los sismos ya sufrieron un daño y hay otras que tienen ya más de 50 o 70 años que ni Josifet ni nadie ha ido a ver o el por qué no están ya en condiciones de que estén nuestros hijos en estas aulas. Es un riesgo latente por los sismos que están pasando ahorita. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.